El aporte de la cultura afro al Perú es amplio, no solo en los campos del arte y deporte, sino también en la literatura. Hoy recordaremos al reconocido poeta cañetano Enrique Berástegui. Berástegui nació un 24 de abril de 1950. Es hijo de Enrique Berástegui Ordóñez y de Máxima Peláez Rojas. Se crió en la tercera cuadra de la calle O'Hins de San Vicente de Cañete. Estudió la secundaria en el Colegio Nacional José Buenaventuras Sepúlveda Fernández. Se trasladó a Lima para estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde cursó Administración de Empresas. Luego viajaría a Francia a estudiar Sociología de la Literatura en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París entre 1978 y 1980. Inició su actividad periodística en el diario Correo y La Crónica y la retomó cuando retornó de París, trabajando en los diarios El Nacional, La República, Página Libre y El Peruano. Ha sido colaborador de las revistas Oiga, Caretas y en el diario El Comercio. En el extranjero ha trabajado en el diario El Noel de México y en el seminario francés El Mundo Diplomático. Obtuvo la beca Guggenheim para seguir estudios en Nueva York y Barcelona entre 1976 y 1977 y el premio del Público y la Crítica del V Festival del Cortometraje Peruano con el corto Para Vivir Mañana de 1992, en el que fue guionista y actor. Ha publicado Extramuros del Mundo en 1971. Agregado Sin Corrección a los Estudios de Poesía en 1977. Praxis, Asalto y Destrucción del Infierno en 1980. Monte de Goce en 1991. La serie ética entre una gran cantidad de escritos. Verástegui es considerado por la crítica peruana e internacional como uno de los mejores exponentes de las letras en el Perú y uno de los más importantes poetas de Latinoamérica. Valioso aporte a las letras en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!